A donde vas amor, a donde vas A donde vas después que llegarás A donde está tu hogar, a donde está Tu cara tan bonita me dirá Que a donde voy, irá Vierta y amanece un día más A donde vas camino sin cesar Detrás de aquel espejo, ¿quién serás? Será cual tu destino, ¿quién sabrá? Que a donde voy, irá Al borde de la noche estoy aquí Al lado de la luna de cristal La calle solitaria me hace ver Oscuros callejones al destino Y a donde voy, irá Hoy pienso que tal vez llegue esa vez Que huele tras tu cielo de papel A descubrir tu mundo de cristal Y al fin regrese triste al comprender Que a donde voy, irá Que a donde voy, irá Al borde de la noche estoy aquí Al lado de la luna de cristal La calle solitaria me hace ver La calle solitaria me hace ver Oscuros callejones al destino Y a donde voy, irá Y a donde voy, irá Y a donde voy, irá Al borde de la noche estoy aquí Al lado de la luna de cristal La calle solitaria me hace ver La calle solitaria me hace ver Oscuros callejones al destino Y a donde voy, irá Y a donde voy, irá 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 Irá